operación no nada porque pero yo les tengo otro plan como más rico podemos acercar y yo hago cambio con los dos y claro no le gustaría así 7 mío de pagina nació porque pasó como sigas como así buenas tardes amigas como disculpas no estoy vestida de negro igual que él amiga donde hay un gimnasio cerca de acá como no que se ven bien trotando y así pero necesitamos un gimnasio cerca acá pues no conocemos mucho que rico está el clima a mí pero necesitamos un gimnasio cerca acá amigo pero para que necesitan ustedes no me la barriga la barriguita estamos pero yo les tengo otro plan mejor más rico como no 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 amigo algo más sano podemos hacer cardio yo hago cardio con los dos y claro no le gustaría porque entrenador también entonces claro yo no entreno en mi casa los entreno sí claro no porque es algo no recomendamos que no dijeron que hay un buen gimnasio por acá entonces como que no pero esa en mi casa también yo tengo gimnasio así por eso estaba diciendo si quieres los entreno donde cerca de aquí sí claro ahí en el conjunto aquí mismo el conjunto vamos pues vamos el clima es bueno para hacer ejercicio oye amiga oye tú disculpa buenas tardes amigas estamos buscando un gimnasio que esté cerca de acá para hacer algo de ejercicio sí pero queremos ya pero queremos algo que esté cerca no no conocemos mucho como acá este un gimnasio ajá un gimnasio a la bomba al amparo pero no sé dónde estamos pero es que la bomba al amparo está sales aquí dobles hacia allá y llegas tengo algo solo que ajá me sorprende ciertas cosas ciertas cosas me sorprende sí me acuerdo si te van preguntando un bomba al un una dirección sí normal pues no no le veo como que tan lo malo así como que podemos 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 y hay que contar sí porque estamos tratando de hacer ejercicio pero no podemos tampoco le vamos a llegar reventado allá no pero si van a ir lejos entonces están nada más tratando de aquí para ir allá por acá no pero necesitamos ir al gimnasio ahí hace pesitas todas no sé si quieren que yo les acompañe yo quiero acompañar ajá yo voy me cambio obviamente que voy con ustedes ¿qué tú dices? ¿por qué no te interesa en que los acompañados? si yo también voy a gimnasio ah tu razón es que como los veo tan grandes aquí por eso ah bueno no sé la estatura ya estamos grandes la estatura sí yo creo también pero también puedes otra cosa ustedes operaron de algo o no operación no nada porque natural ah porque parece que sí no no nada ah bueno no sé y tú vives donde? ¿vives cerca de aquí? sí yo por aquí me mito ¿qué hacemos? ¿te esperamos que te cambia o...? ah no sé si quieres ah bueno dale anda a cambio y te vamos a esperar aquí pues también puede ser dale pues te vamos a esperar aquí no bueno entonces no no me demoro nada porque me va a demorar dale pues dale pues pero es que yo creo que ustedes deben de salir con otro suerte deben de cambiarse ¿por qué? sí porque está muy corto para eso lo que tiene ah la barriga yo dice que por la barriga ah no claro la barriga uno el suéter sí claro eso es lo que estamos tratando de bajar para no tener la barriga ahí pero es que tiene que ponerse más largasito que les tape un poquito no creo le tape que no tape y que es ya el suéter si es que deben de ponerse algo más cortico porque es que con los corticos le cede mucho entonces tienen que poner algo más larguito no sé y así a la derecha y llegan rapidito no se nos tiene pérdida ah dale pues gracias amigas dale vamos a darle vamos a darle sí sí buenas tardes amigas buenas tardes ¿cómo estás? amigas oye tú disculpa que nosotros queremos un gimnasio que esté como cerca de aquí que podamos llegar como corriendo, trotando disculpa ¿qué ya estamos buscando? ¿ustedes son de aquí? sí nosotros somos de aquí ¿por qué? ¿por qué? ustedes no parece que son de aquí ¿por qué? parece que fueran como no sé ¿por qué pero? ¿por qué lo dice? que fuéramos que como no entiendo es tuyo ah sí sí este es mío este es para el gimnasio ¿por qué? ¿qué pasó? ¿cómo así? es tuyo ¿cómo así? no amigas nada ¿tengo el gorro de oro? nada dale no sé ¿por qué? ¿qué pasó? no lo ves pero yo sí ah no yo no sé que tú estás viendo amiga necesitamos una una dirección del gimnasio lo llevo ah lo quieres llevar ah pero o sea no pero yo creo que son de la gente la gente a veces es buena hay buena gente sí buena gente pero en acá o sea me tienes sorprendido me tienes como ¿cómo qué? ¿cómo? como nerviosa no sé pero por qué no entiendo no pero normal eso no no eso es natural ¿sabes? ¿normal? normal ¿es una broma o qué? porque imagínese ¿pero por qué? ¿broma? ¿es que? no había algo tan grande ah no amiga no nada bueno este tenemos de dos litros también sí ese tenemos es grande eso no es eso que tienes ahí ah pues sí ah y la dirección que vamos tarde también mi vida ¿dónde queda esa dirección? ¿sabes? ah no para allá sí ¿pero está lejos? no no está lejos por ahí ah bueno entonces ¿qué? ah sí bueno pues colaborar bueno dale mi vida vamos vamos vamos